El odio a la hawaiana porque trae piña sigue haciendo historia hasta los soldados inconformes y sus familiares se organizaron para manifestarse en el Zócalo y en 15 ciudades más porque están abusando de ellos. Esta señora no recuerda que con los malvados de antes esto haya ocurrido y sorprende más que sea con el sector que más recursos, aplausos y apapachos ha recibido este sexenio. A esta señora le parece especialmente grave porque esto apunta a que los de los mandos están dejando a los de la tropa desamparados y expuestos a los abusos. Ah, perdón, a los abrazos de los criminales. Además, si esas fuerzas del orden se traen ese desorden interno, esta señora no sabe cómo se ocuparán de darnos seguridad a todos los ciudadanos. Pero de que todo esto pasará a la historia, seguro que sí. ¡Chao, chao!